Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la atelectasia. Muy importante, ¿no? Platicar de este padecimiento. Ahorita vamos a comprender qué es atelectasia. Bueno, es un colapso completo. Puede ser completo. O bien puede ser parcial de los pulmones. De un pulmón entero o de una parte. Cuando es de una parte, se dice que es de un lóbulo pulmonar. Se va a producir entonces esta afección cuando las pequeñas bolsitas de aire, eso que llaman alveolos, de manera más correcta, que están en los pulmones y que los forman, se desinflan o bien se llenan de líquido. Son dos cosas, ¿no? Los pulmones se van a, pues, colapsar por esta situación. Vamos a explicar cómo es que ocurre esto. Pero sí, pues, se pueden desinflar, o sea, puedan quedar sin tener diámetro interior o bien posiblemente se llenan de líquido. Son dos situaciones que hay que tomar en cuenta. Ahora, la atelectasia es una complicación, claro, respiratoria. Es de lo más frecuente después de una cirugía. Claro, estamos abordando el tema porque también puede ser la atelectasia una complicación de otros problemas respiratorios, no lo más de esto, de lo que es una cirugía. Por ejemplo, aparte de eso, puede ser, pues, cuando la persona produce fibrosisquística. Es una afección en la cual, pues, se produce mucha mucosidad que obstruye. Que tapona, en este caso, los pulmones. Puede haber una tumoración, ojalá y no, ¿verdad? Pero puede haber una tumoración. Lesiones en el tórax, en los mismos pulmones. O bien acumulación de líquido en los pulmones. O bien la persona va cruzando con una debilidad respiratoria. También puede uno padecer de atelectasia, si inhalamos una cosa extraña, un gas, humo, solvente, barniz, pues, cosas industriales o químicas. Se puede llegar a padecer de atelectasia. O sea, es una dificultad respiratoria. Ahora, si ya tengo otro padecimiento de vías respiratorias, pues, se me complica. El tratamiento que yo voy a elaborar va a depender de la causa. De la gravedad del colapso. Que a veces, incipiente, pero a veces, cursa con mucha dificultad. Os va empeorando. Simplemente, se complica, ¿no? Decimos, se complica la situación. Cuando es muy leve, pues, es posible que no haya signos ni síntomas. Que estén evidenciando la atelectasia. Sin embargo, cuando llegan a aparecer, pueden ser los siguientes, entre otras cosas, ¿no? Una dificultad para respirar. Una respiración que es agitada por lo mismo, ¿no? O puede ser muy superficial, ¿no? No meto el aire hasta el fondo, ¿no? No puedo. Hay sibilancias, esos ruiditos extraños, ¿no? Como pitiditos de carro de camotes. O puede ser con tos. Porque la tos trata de despejar. Si es un mecanismo de... Que aporta, pues, soluciones a la tos. Claro, llega a ser tan intensa que... Hay que atenuarla porque se muestra muy violenta. En esos casos, pues, también puede ser. De que apenas la persona está hablando... Digamos, un poco de más. Me refiero al tiempo, ¿no? Y entonces, pues, empieza a toser la persona. A veces la persona prefiere... Para evitar el acceso de tos, o la crisis de tos, pues, prefiere quedarse calladita, ¿no? Porque si empieza a hablar, entonces empieza... Empieza a aparecer este tipo de signo, la tos. Empieza a toser mucho. Bien. Vamos a ver qué es la telectasia. ¿Por qué ocurre? Bueno. Una de las razones es porque una vía respiratoria está bloqueada. Está obstruida, ¿no? Esa es una razón. O bien puede ser por la presión externa del pulmón. Cuando es no obstructiva. Simplemente está padeciendo de otras fuerzas externas que hacen y ejercen una presión sobre... ...los pulmones. Parte del pulmón también. Como quiera. Bien. Vamos a analizar lo de la anestesia. Porque es una causa común de atelectasia. Bueno. Cuando se aplica la anestesia general, el paciente... ...o al paciente le cambia el ritmo regular de su respiración. Cambia. Eso afecta el intercambio de gases pulmonares. Y eso puede hacer... ...que los saquitos de aire, o sea, los alveolos... ...se desinflen. Casi todas las personas que se someten a una cirugía mayor... ...van a desarrollar cierto grado de atelectasia. Suele ocurrir más después de una cirugía de derivación coronaria. Bueno. Tiene que ver con la anestesia, ¿no? Con la situación en la cual... ...pues uno... ...pues tiene un... ...digamos un efecto secundario, una secuela que hay que atender. Que a veces tarda mucho la persona con... ...esto y no lo está resolviendo. La atelectasia obstructiva, o sea, cuando algo tapona... ...puede ocurrir por diferentes causas. Vamos a citar algunas. Puede haber un taponamiento por moco. O sea, un tapón de moco. Es, ya sabemos, una acumulación de moco en las vías respiratorias. Ahí es donde está obstruyendo. Y bien, suele ocurrir durante o después de la cirugía... ...porque pues... ...durante la cirugía no se puede toser. O bien pueden ser los medicamentos o los que utilizan ahí para administrar... ...¿verdad? Esta... ...anestesia, ¿no? ...entonces hacen que se respire menos profundamente. Eso hace que... ...las secreciones normales se acumulen en las vías respiratorias. No se están espectorando, se están sacando y por lo tanto están obstruyendo. A veces en esos casos lo que hacen... ...después de la intervención o durante es... ...succionar los pulmones durante... ...veamos, si es en la cirugía, para despejarlos. Pero aún así todavía se acumulan, ¿no? Y pues los tapones de moco también son comunes en... ...en los menores, ¿no? En las personas ya mencionamos con fibrosis quística. O puede ser durante un ataque de asma que puede ser una situación grave también. Se acumula. O puede haber cuerpos extraños, ¿no? No tiene que ver con nuestro organismo, si no son de fuera de él. Puede ser porque, pues, se ha inhalado. Puede ser objeto, polvo, arena, humo, lo que sea. Se ha inhalado dentro de los pulmones. Una cascarita, un pellejito de fruta o algo. Bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Cuando comemos, decimos botana. Una cascarita de cacahuate o algo. La cual, delgadita, la que va pegada a la semilla. Bueno, puede ser eso. O puede haber, ojalá y no, pues, un tumor dentro de las vías respiratorias. Ya saben que el tumor es un crecimiento anormal. Eso estrecha las vías respiratorias porque está ahí invadiendo, ¿no? Eso es las obstructivas. Ahora vamos a analizar las no obstructivas. Las causas posibles de atelectasia. Es lo que tenemos también que ver para ver cómo va a ser nuestra estrategia. Después, cómo vamos a elaborar nuestra fórmula. Bueno, no obstructiva, pues, pueden ser lesiones, ¿no? Un traumatismo torácico que le llaman una caída, un accidente automovilístico, de moto, de bicicleta. O sea, una caída. Puede ser que... Que uno evite respirar profundamente. O sea, me duele, pues, no respiro tan profundo. Respiro superficialmente y se me va acumulando, pues, la mucosidad. No es pector. Aparte, pues, resulta en la comprensión de nuestros pulmones. O sea, quedan comprimidos por no estarlos expandiendo. En la respiración profunda, lo que se hace. Pero bueno, si tengo dolor. Tengo un hueso fracturado o algo. Pues, no, no voy a respirar profundamente porque me duele. O me da desconfianza tan solo, ¿no? Puede haber un derrame pleural. O sea, hay una acumulación de líquido entre los tejidos. Lo que se llama pleura. Que recubre los pulmones. O sea, el tejido que recubre los pulmones se llama pleura. Entonces, derrame pleural, pues, de que ya cayó líquido al interior de la pared torácica. ¿Puede ser neumonía? Bueno, casi siempre asociamos con una infección pulmonar, ¿no? Puede ser, puede ser una causa de atelectasia. Neumotórax también. El aire se filtra al espacio entre los pulmones y la pared torácica. Eso indirectamente causa un colapso de parte o de todo el pulmón. ¿Puede haber cicatrices en el tejido pulmonar? Es resultado de las lesiones. O de enfermedades pulmonares o de la cirugía, pues, puede, pueden provocar o dejar cicatrices. Entonces, hay que ver los factores de riesgo también, ¿no? Para canalizarlos. ¿Qué es lo que me pone más cerca de esta afección? Factores que desactivan. Algunos se pueden, algunos no. Pero, nos permiten elaborar una estrategia adecuada y aportar en lo que toca a nosotros, de evitar los factores que se pueden, atender los que no se pueden de forma temprana. Y así vamos avanzando, ¿no? No solamente la fórmula. Bien, los factores pueden ser, pues, la edad misma, ¿no? Sin cuidados, claro. La edad que hemos pasado, cursado nuestra, en nuestra vida, sin cuidarnos, ¿no? Sin tener una alimentación sana, vida sana. Y, bueno, pues, después vienen las consecuencias, ¿no? Bien, puede ser que tenga yo una enfermedad que causa dificultad para pasar mis alimentos, también. Eso es motivo para que no pueda yo respirar bien. Bien, también hay personas que reposan en cama. O sea, un reposo absoluto. Y con cambios de posición pocos frecuentes, o sea, se quedan ahí. Es por eso que muchas personas, pues, aunque estén postradas, siempre hay que darle, aunque sea masaje, ¿verdad? Buscar que tenga movimiento, o por lo menos darle vuelta, ¿no? O sea, buscar que no esté en la misma posición, porque aparte de que pueden salir llagas, pues, aquí está el problema de que la mucosidad no sea espectora, queda ahí atorada, trincada. Puede ser asma, puede ser EPOC. Y las cirugías, aunque sean abdominales o torásticas, recientemente, pues, sí, es otro motivo. La anestesia, decimos, general, también reciente. Y después se va quitando, si es que uno se va atendiendo. Puede ser que los músculos respiratorios estén ya muy débiles. Alguna distorsia muscular, alguna lesión, alguna enfermedad neuromuscular. O sea, que sencillamente los músculos respiratorios, pues, se vayan debilitando. Es otra razón. Medicamentos, ya vimos, ¿no? Algunos medicamentos pueden causar una respiración superficial que impide que yo a profundidad, pues, pueda desalojar la mucosidad o el líquido que se va acumulando por lo mismo, ¿no? De que está sin movimiento, o sea, está estancando. Dolor o lesión, ¿qué puede producir? Por ejemplo, dolor al toser. Eso causa respiración superficial. Incluso cuando tengo dolor de estómago, o tengo alguna fractura, pues, también. No respiro a profundidad, eso también hay que atenderlo para que no me esté provocando, que yo no esté respirando lo suficiente y profundo que se necesita. Tabaquismo, bueno, pues, las personas que fuman, ya sabemos, ¿no? Que va afectando, va destruyendo, va, pues, causando lesión, daño, laceración en los pulmones. Partes de él o... En general, esto es lo que es nuestro tema de hoy. Atelectasia. Colapso completo parcial del pulmón entero o de una parte, un lóbulo de nuestros pulmones. Un lóbulo de nuestros pulmones. Bien, ese es el tema de hoy. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos explicando acerca de la atelectasia. Esa atelectasia, pues, tiene que atenderse prontamente, porque ya vimos que es una dificultad respiratoria, con ruiditos, ¿no? Cuando uno está respirando, como que está emitiendo pequeños pitiditos, chicharrita, ¿no? Claro, se pone un nervioso por eso, tan solo porque no sabe uno qué es, pero pues es una dificultad que hay que atender. De lo contrario, pues, no se está oxigenando suficiente bien nuestro organismo en general, ¿no? Solamente decir que llegue a los pulmones el oxígeno y, pues, hay que repartirlo a todas las células del cuerpo y, pues, se necesita que esto funcione bien. Hay tos, muy molesta, ¿verdad? Muy agitada, intentando, pues, espectorar. Pero, pues, hay que meterle una ayudadita, ¿no? Hay que utilizar plantas espectorantes para que esto, pues, fluidifique, pues, se haga más delgado, que no sea tan pegajosa la mucosidad. Aparte de que no esté pegajosa, pues, que se libere, ¿no? Que se adelgace. Que, digamos, que se licúe, ¿no? Para que pueda desprenderse y, bueno, podamos nosotros arrojarlo y también que no haya más inflamación en la mucosa. Porque la inflamación también, pues, está generando que haya más producción de mucos cuando deberá no ser necesario. También, pues, hay que utilizar unas plantas antisépticas porque, pues, puede ser alguna infección, ¿verdad? Una neumonía, una infección respiratoria, que puede ser por cualquier germen, ¿no? Que virus, que bacteria, que hongo, que viene con levadura, puede ser también. Entonces, de una vez hay que utilizar una planta antiséptica para evitar la infección y después, pues, puede venir la fiebre, el escalofrío. Sentirse, pues, con mucho cansancio, mucho agotamiento. También sentirse con mucho dolor en los pulmones. Entonces, bueno, se complica, entonces, es bueno ir haciendo la fórmula de una vez para que de esta manera podamos atender tempranamente, ¿no? Un padecimiento que sí puede tener complicaciones. Si no lo atendemos, por ejemplo, dentro de las complicaciones, aunque sea una pequeña zona de atelectasia, en especial en los adultos, hay que considerar que siempre es tratable, ¿no? Complicaciones que pueden ser provocadas por la atelectasia, pues, bajo nivel de oxígeno, como decimos, bajo nivel de oxígeno en sangre, hipoxemia, la atelectasia obstaculiza la capacidad de los pulmones de llevar oxígeno a los sacos de aire, a los alveolos. Puede haber neumonía como consecuencia también. Es un riesgo, ¿no? Que podamos contraer neumonía mientras esté presente la atelectasia. La mucosidad en un pulmón colapsado puede derivar en una infección. Hay que recordar eso, ¿no? Que la humedad, la mucosidad, el calorcito del cuerpo, pues, convierte en estos sitios, estos lugares donde tenemos estas condiciones, los convierte en caldo de cultivos. Si el caldo de cultivos para bacterias es alguna parte de nuestro pulmón, si se presenta la complicación, una infección que pudiera ser la neumonía. También, pues, sabemos que se padece de una insuficiencia respiratoria. La pérdida de un lóbulo o de un pulmón entero puede ser potencialmente fatal. En especial en menores o en personas de edad, o en personas que han padecido algunos padecimientos más o coexiste con algún padecimiento más de las vías respiratorias. Hay que prevenir, ¿no? Hay que fortalecer. Lo que hacemos en el bollaría exactamente es, claro, atendemos la infección, hay que utilizar espector antes para que salga la mucosidad que está retenida, o está ahí, pues, causando estorbo. Hay que utilizar plantas antitumorales, no vaya a ser las de malas, no de que vaya a aparecer por ahí alguna protuberancia, alguna tumefacción. Hacemos también, pues, el análisis de que si necesitamos un broncodilatador, que es para ensanchar el diámetro de las vías respiratorias, sobre todo en los bronquios, y, bueno, de ser la necesidad, se detecta por qué hay dolor y molestia. Exactamente a la hora de respirar, ¿no? Se oye como un gorgojeo. Se oye un ruido extraño, ¿no? Entonces, pues, en ese caso, yo utilizaría un broncodilatador y atenuaría yo la intensidad de mi tosis, que la tengo bastante ruda, ¿no? Entonces, utilizo plantas antitucígenas, pero ya vimos que no, las plantas antitucígenas no suspenden la tos. Van atenuándola, atendiendo las causas y las razones. Es bueno notar la diferencia, ¿no? Que muchas personas dicen, bueno, si me estoy tomando un antitucígeno, pues ya debo de dejar de toser. No. No, no es una mecánica tan sencilla. Tenemos que ir retirando las causas. Que puede ser infección, inflamación, agresión, infialdad y muchas cosas. Entonces, cuando tomamos un antitucígeno vegetal de planta medicinal, es entendible que ya está trabajando, reparando las causas que están alterando la salud de la persona, sobre todo en vías respiratorias. Y entonces, hay que agregar ese tipo de acción terapéutica también. Bien, pues aquí es la situación, ¿no? Puede haber una insuficiencia respiratoria. Pero bueno, ya vimos que podemos fortalecer, incluso, cuando las demás personas vemos que ya están enfermando a nuestro derredor. Es bueno ya tomar un tratamiento para que, pues, tempranamente estemos evitando que se peguen, ¿no? Es infección a nuestro organismo, a nuestros pulmones, a nuestras vías respiratorias. Bueno, en los niños hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, pues, ellos como su sentido del tacto no está desarrollado a suficiencia o están explorando el universo nuevo en el cual nacieron, pues todos se llevan a la boca y se llevan a un objeto pequeñito, pueden ahogarse. Pueden bloquear la vía respiratoria y entonces pueden tener un percance fatal. Siempre hay que tener mucho cuidado en este tipo de cuidados infantiles donde el pequeño es inquieto, ¿verdad? Bueno, entonces cuando hay en los adultos una cirugía, pues hay que recordar esto para que después de la cirugía, sobre todo si se utilizara la anestesia general, inmediatamente empecemos nosotros a evitar que haya dificultad respiratoria, pues utilizando fortalecedores de los pulmones, que son las plantas que precisamente vamos a utilizar para que, pues, aparte de todo, como lo dice la palabra, tengamos más fortaleza respiratoria, más fortaleza en los pulmones y en los conductos respiratorios. Algunos ejercicios, si hay que incluirlos, ¿no? Ejercicios de respiración profunda, eso sí, nos ayuda bastante, sobre todo si lo hacemos después de cierta cirugía, hay que consultar con la persona que sepa hasta qué punto puede usted, digamos, exagerar sus ejercicios respiratorios y hasta qué punto ya debe de frenarse y eso ayuda mucho, hay gente especializada en eso. Pero aquí, muy importante a las plantas, para que se oxigene bien nuevamente, pues no tenga ese decaimiento, esa debilidad, esa palidez, vamos a levantarnos pronto. Vamos a preguntarle, está con nosotros el maestro Rubén, que nos diga con qué nos podemos ayudar, qué planta tiene estas acciones terapéuticas que vamos a necesitar para este caso y también que nos platique para qué más nos va a servir la planta que nos cite. Adelante, te escuchamos, bienvenido maestro. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con las soluciones para el aparato respiratorio y para los problemas que se presentan en el mismo. El cardamomo es una planta muy especial que guarda infinidad de beneficios para nuestra salud, ya que el cardamomo, pues presenta propiedades muy importantes, es una planta caliente, lo cual nos permite sacar el frío de los pulmones, sacar el frío que se llega a presentar en la parte baja de la espalda, que se llega a presentar en el vientre, en el caso de las mujeres, lo que les puede producir infertilidad. Hay que utilizar esta maravilla de planta que es el cardamomo. Los médicos tradicionales han aprovechado esta planta desde tiempos ancestrales. Alivia ese cólico intenso, ese dolor intenso que va y viene, que se presenta en la boca del estómago, que se llega a presentar también en los intestinos y asienta muy bien la digestión. El cardamomo se emplea con gran éxito para combatir infecciones que se presentan en las vías respiratorias, para combatir infecciones que se presentan en el sistema digestivo, además combate digestiones difíciles y pesadas. El cardamomo es por excelencia una planta digestiva y pectoral. En herbolaria se dice que una planta es pectoral cuando permite la expulsión de las flemas, cuando permite que se fluidifiquen para que puedan salir de una forma rápida y correcta. Es una planta muy certera para atender los problemas de los pulmones. Por otro lado, desaparece la litosis, este problema que es tan persistente. Bueno, la litosis se refiere al olor desagradable que proviene del aliento de una persona. Si usted tiene ese tipo de problemas, hay que utilizar esta poderosísima planta que es el cardamomo para eliminar el mal aliento. El cardamomo además se emplea ampliamente para aumentar el apetito, para estimular la digestión. Cardamomo, poderoso recurso de la medicina tradicional para aliviar los gases intestinales. Además, el cardamomo, muy valorada esta planta para la salud de los dientes. Ya los antiguos egipcios masticaban esta planta, el cardamomo, para mantener la higiene, para mantener la limpieza de la dentadura y para blanquear los dientes. Por otra parte, el cardamomo aumenta la energía, aumenta la vitalidad, aumenta el estado de ánimo. El cardamomo tiene poderosas propiedades afrodisíacas, por lo que es una planta que se le tiene muy alta estima. Se emplea en medicina tradicional para atender los problemas respiratorios, especialmente su acción es para desalojar el exceso de mucosidad que se llega a presentar en los pulmones, mucosidad que puede ser muy espesa, muy pegajosa, muy elástica. Aquí el cardamomo lo que va a hacer es disolver esa mucosidad que está ya muy vieja, muy pegada en los pulmones. Aquí lo elimina muy fácil a través del uso de esta maravilla de planta que es el cardamomo. Por otra parte, elimina la irritación, el dolor que se llega a presentar en la garganta rápidamente. Rápidamente atiende el problema de la tos persistente, tos crónica, esta tos que llega a ser muy molesta, muy incómoda y que incluso puede causar fracturas en las costillas. Hay que tener mucho cuidado. Si usted tiene una tos persistente, hay que utilizar de forma muy rápida esta planta que es el cardamomo. Por otro lado, el cardamomo lo vamos a utilizar porque va a limpiar no solo los pulmones sino también los intestinos. Lava y limpia el estómago. El cardamomo tiene también otro uso muy curioso ya que se combate el exceso de volumen en la persona. Permite que la persona se deshinche, elimine el exceso de líquidos retenidos en el cuerpo y entonces pues la persona ya no se ve tan gorda, ya no se ve tan obesa. Hay que utilizar y aprovechar la medicina tradicional. Adelante maestro. Bien, pues vamos a dar corte y regresamos. Bien, continuamos. Si usted requiere alguna fórmula, aquí la elaboramos desde luego con mucho gusto para usted. Nos ayudaría bastante que después de que elaboramos la fórmula se la enviáramos a su correo electrónico para que no se retrase. Así es de que por favor si gusta que le hagamos una fórmula también apóyenos dándonos un correo electrónico donde enviar la fórmula y todo va a salir bastante bien. Bueno, pues nuestra fórmula general, la fórmula del día que elaboramos en el transcurso de cada programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted cuando la visite ahí la encuentre disponible o bien pueda utilizarla para reenviarla a un amigo un conocido un pariente o bien también puede usted adquirir su fórmula en la tienda en línea que está ahí conectada para su propio consumo o para que haga obsequio de alguna fórmula para alguna persona que vea que usted requiere que vea usted que requiere la persona pues una fórmula y pues no tiene acceso pues este es el medio que estamos utilizando se puede mandar a cualquier parte del país para que le llegue directamente hasta su casa sin que tenga mayor molestia bueno la página para que la visites www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien también puede comunicarse con nosotros a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook con el ángel de tu salud de méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores vamos tomando nota de nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa el teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado centro de asesoría hervularia en Pachuca Hidalgo en calle Bolívar Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco subiendo primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera el teléfono 771 719 97 90 771 719 97 90 tienda de reciente apertura en la ciudad de México y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones queda una cuadra de la farmacia París anota el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en Estahualcoya tienda autorizada en el taller del Estado de México en Estahualcoya del Estado de México avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 si local 3 Colonia Evolución a media no a cuadra y media de la guerrita del Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería acuamática anotamos el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Zumpango Estado de México también tienda autorizada Zumpango Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Circunvalación acá en la Ciudad de México Avenida Nillo de Circunvalación número 1016 Colonia Merced Balbuena entre Juan Juan Maxin y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono anotamos 55 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 Estos son nuestros patrocinadores Bien pues vamos a hacer la fórmula la fórmula pues para atender pulmones que ya están debilitados fragilizados que no respiran bien que no se expanden que tienen obstrucción que tienen obstrucción pues sí necesitamos darles más fortalecimiento y esto pues lo vamos a lograr utilizando una combinación buena excelente de hierbas de plantas con una muy buena estrategia y vamos de esta manera pues evitar que más adelante pues empeore la situación ¿no? que la respiración se haga más dificultosa que aparezca un epoc un tumor que la infección pues se agrave también también hay que evitarlo ya sabemos dificultad para respirar la respiración se escucha se ve agitada y superficial hay sibilancias esto ayuda mucho a entender cuando es este tipo de padecimiento pues la sibilancia la tos escuchamos los bronquios inflamados hay dolor en la espalda bueno aparte de que duele todo el cuerpo estamos muy cansados falta oxigenación entonces pues vamos a hacer la fórmula ¿no? que es para este propósito atelectasia o sea dificultad para respirar y demás anotamos entonces que plantas vamos a ocupar utilizamos el cardamomo el eucalipto el abedul blanco bechú raíz del manso hierba del negro nuevamente cardamomo eucalipto abedul blanco bechú raíz del manso hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento constantemente después de cada alimento ahora cápsulas para apoyar el tratamiento suplementos aceite de hilo de tiburón clorofila natural cápsula de ajo o sea ajo flor cónica y serina menciono otra vez aceite de hilo de tiburón clorofila natural ajo flor cónica con serina bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento suplemento adicional bueno por la temporada que ya acusa ser muy muy gélida ¿no? muy fría con mucho viento frío y bueno pues infección tos gripe catarro o sea hay que reforzar las vías respiratorias desde antes porque si sucumbimos a una infección quiere decir que al sistema inmune le faltaba fortaleza para protegernos defendernos para rechazar el padecimiento del germen lo que sea o bien pues no estuvimos preparados así que ahora hay que estar preparados hay que tomarse los suplementos para fortalecer vía respiratoria el sistema inmune principalmente el de hoy es un jarabe es un jarabe que lleva guayacol y eucaliptol guayacol y eucaliptol jarabe si es de miel mejor ¿no? la clave es 3610 clave 3610 no se lo olviden este jarabe se toma una cucharada sopera al levantarse y otra antes de acostarse una levantarse y otra antes de acostarse diariamente una cucharada sopera y ya ya tenemos completo el tratamiento para vías respiratorias que tienen dificultad respiratoria también ¿no? o sea vías respiratorias que no funcionan eficientemente debido a diversas razones que ya platicamos vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar ¿con quién hablo? mire mi nombre es Andrea para mi hermano Amado Montoya Hernández la fórmula doctor de acuerdo los datos de él ¿qué edad tiene? si él tiene 54 años si pesa 86 kilos si estatura 1.72 bien ¿qué le sucede? dime sí él es diabético desde desde que tenía 35 años empezó con este problema y hace 2 años empezó con mucha depresión y ansiedad y desde hace 2 años sí desde hace 2 años ¿qué más? y entonces también este hace unos 3 años como él trabaja en el gas lo metieron a un sótano donde hay mucha agua contaminada y ahí estuvo trabajando limpiando algo me dijo que limpiaba todo el día y desde ese tiempo los pulmones dice que se le cansan y ya se queda manejando se queda dormido en los altos pues tú ahorita problemas con el trabajo porque él ya se queda dormido es demasiado cansancio lo que él trae y también sí después de eso ya desde entonces los pulmones dice ya no siente tan siente se siente muy cansado y también le dio el COVID sí y después del COVID pues lo han atropellado ya 4 veces porque se transporta de su casa al trabajo en bicicleta lo han atropellado 4 veces se ha golpeado la cabeza lo han aventado al pavimento ha quedado inconsciente pero veanse a Dios ahí va pero ahorita ya siente que ya se le cargó todo entonces el cansancio que tiene ¿verdad? entonces le costó ya su trabajo también en la cadera tiene moretones y tiene algo rojito entonces sí y también este hace hace un año subió a la azotea la red y como su pie se durmió el izquierdo entonces no sintió cuando como un tornillo se metió era un barro pero como una especie de tornillo porque ahora de cuenta como que taladró ya quería salir hasta el empeine él no sintió para eso él se dio cuenta cuando bajó y se agachó para hacer un trabajo de fontanería y fue donde botó la sangre y el pedazo de material que se le había metido y así fue como ¿no tiene sensibilidad entonces ya en los pies? dice que no bueno y se enllagó abajo del pie y ahorita se salió bueno hace tres meses le salió otra allá de arriba y entonces se empezó a tomar un estelestafiates y le está ayudando le está ayudando un poquito ah que bueno y su medicamento y sus riñones están al 80% y hace 10 años pues le está doliendo demasiado la cadera y tiene mala circulación y tiene frialdad y también tiene hongos en los pies y los hongos le duelen bastante siente que ya no aguanta no puede más está bajo depresión porque no puede trabajar bueno vamos a resolver eso entonces vas anotando la fórmula me explicaste bastante bien gracias bueno utilizamos lo siguiente para él utilizamos hierba del pollo mercadela vamos a utilizar granjel pimienta de árbol sangregado también tela candón también combatir la levedad extrema que está presentando el paciente entonces hierba del pollo mercadela granjel pimienta de árbol sangregado tela candón mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pero tiene que tomar como agua de uso como agua de uso exactamente bueno ahora vamos a hacer la sugerencia de los suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos iscate aceite de semilla de uva cardo rojo bechú con fenilalanina voy a mencionar otra vez para que quede claro iscate semilla de uva estandarizada que ponerle estandarizada cardo rojo bechú con fenilalanina bien estas cápsulas una de cada una y que las tome antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona con quien hablo con francisca pérez bien a tus horas en que te ayudo mire doctor este yo tengo un gas un la boca del estómago así me han dicho los doctores que tengo como flameado de tanto de la bilis si entonces el otro día el domingo me dio un dolor tan fuerte que si me dure me dure como una hora si me dure más yo creo me muero me pasó hasta para atrás de la espalda sentía como que si la espalda me la tuvieran así apretando no sé horrible si ya no podía ni hablar y entonces también tengo un colitis crónico si este tengo un colitis crónico y siempre tengo los intestinos muy inflamados tengo muchos gases y me ha dado un dolor aquí un lado de la ingle abajo mero abajo que me da un dolor muy fuerte siempre pero abajo abajo de la ingle a un lado si que más como si fuera el ovario exactamente así de acuerdo que más y luego este pues también siempre se me inflama la boca del estómago todo lo más como y luego luego se me inflama y me empieza a doler la boca del estómago estoy muy deprimida tengo la boca amargosa este no en la noche me levanto muchas como cuatro veces a orinar porque también padezco de las vías orinarias si tengo me hicieron otro sonido pero no tengo piedras en la vejiga nomás dijeron que tenía me hicieron el papá nicolau que nada más tengo una fuerte inflamación es todo lo que lo que me salió no tengo piedras en el riñón tampoco pero así siento bueno te hago tu fórmula siento que me arde la vaginal poquito pero siempre me arde bueno vamos a hacer tu fórmula para que ya combatamos todo eso utilizamos lo siguiente utilizamos raíz de genciana hierba de la golondrina tarapeni hoja santa también mangle rojo lo agregamos o cotzote ahora si es genciana hierba de la golondrina tarapeni hoja santa mangle rojo o cotzote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bien utilizamos ahora suplementos proteasa con multivitamínico esa es una vamos a utilizar sábila y olivo vamos a utilizar chicalote chlorela por lo siguiente proteasa con multivitamínico sábila y olivo chicalote chlorela mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor este es el té ya quedamos se toma antes de cada alimento pero aquí en las cápsulas una de cada una antes de cada alimento ahora si corregimos bien una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien el día de hoy estoy platicando acerca del cardamomo que propiedades tan extraordinarias extraordinarias propiedades que nos benefician generalmente pues en varios sistemas por ejemplo para las vías respiratorias se utiliza para el asma para los bronquios para la bronquitis pues para amigdalitis para tos excesiva exagerada que no deja descansar que no deja dormir esa tos queda de día y de noche no se despierte está tosiendo y eso pues duele ya el diafragma y aún no se anda agarrando el pecho porque es tanto el dolor tanta la molestia que se vuelve intolerable insoportable bueno utilizamos esta planta curiosamente es estomáquica significa que es buenísima para eliminar los gases carminativa es lo mismo que significa ¿no? que va a poner en orden nuestros intestinos ¿no? esta palabra de carminativa significa escarbenar o sea como si peináramos el cabello así como si peináramos los intestinos válgame la referencia es aromática es deliciosa es refrescante y tonifica que es lo que buscamos ¿no? tonifica el organismo para que agarre más fortaleza más fuerza resista más ¿no? las acometidas de la vida diaria y nos blinde contra gérmenes oportunistas es estimulante o sea que nos reanima andamos bien a gusto bien tranquilos bien felices porque es estimulante que no vayan a pensar que causa hábito simplemente a través de mecanismos naturales que la planta digamos que provoca pues nos sentimos muy a gusto porque aparte pues con buena digestión buena respiración pues nos sentimos realmente muy este reanimados en la palabra se utiliza mucho para reanimar incluso en la cocina se utiliza bastante para hacer el café turco bueno la cocina tiene muchas aplicaciones por lo mismo de que su sabor es muy grato muy delicioso ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Robert Martínez muchísimas gracias por tu participación gracias profesor bueno me despido con una frase de Pierre Corniel conquistar sin riesgo es triunfar sin gloria hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias